La Guardia Civil, con la colaboración de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, ha recuperado 13 ánforas romanas posiblemente del siglo I, así como un ancla metálica del siglo XVII en una tienda de productos pesqueros congelados. Los agentes del Seprona de la Guardia Civil comenzaron la investigación tras realizar una inspección rutinaria en un establecimiento de almacenamiento y comercialización de productos pesqueros congelados en Alicante. Los agentes observaron varias ánforas de cerámica en distintos puntos de las instalaciones, un ancla metálica y una placa caliza con una inscripción que, a primera vista, podría tener una antigüedad considerable. La Guardia Civil investiga ahora al propietario del establecimiento y a su hijo como presuntos autores de un delito contra el patrimonio histórico y otro contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Ante este hallazgo, se procedió a reseñar la totalidad de los objetos encontrados y en la intervención cautelar de todos ellos.